Dile necesito en tu santo espíritu, necesito el poder tuyo, poder tuyo necesito Te llena, te llena, te llena, fuego, fuego, fuego ahora, fuego ahora, fuego ahora Recibe poder, recibe poder, poder ahora Recibe Arigarevasori, fuego, 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 recibe, recibe poder, recibe ahora Ahora Arigarevasori, está llenándote, te llena, te llena, te llena, te llena, te llena está llenándote para que lo sirva para que seas un testigo de su causa te llena recibe recibe el poder recibe el poder recibe el poder Jesús está buscando jóvenes valientes hombres y mujeres valientes que salga la obra visionera a los campos a ganar almas para el reino de los cielos oh mi alma te adora, mi alma te alaba oh santo aleluya siente su presencia siente la hora siente la hora siente la presencia de Dios Dios está aquí Dios está aquí Jesús está aquí está aquí está bautizando está bautizando te bautiza te bautiza a ver los pastores ayúdenme ponen las manos ayúdenme a administrar ahora ayúdenme a administrar ahora pongan las manos pongan las manos ahora pongan las manos recibe, recibe recibe, recibe recibe, recibe fuego, 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 fuego ahora, 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 fuego Jesús está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Te llena, te llena, te llena, te llena Está llenándote ahora, está llenándote, te llena Te llena fuego Fuego Cristo está buscando obreros, Cristo está Buscando obreros Todo de pie ahora, todo de pie cantando Conmigo, sigue adorando, sigue alabando Sigue, 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 sigue Sigue, todo de pie, todo de pie Levanta tus manos hermana, hermano, todo de pie Dile así Cristo está buscando obreros hoy Que quieran ir con Él Quien dirá, Señor, yo listo estoy Haré tu voluntad Dile, oh Señor, escúchala la voz Y obreros faltan ya Levanta tu mano, dime Oh Señor, escúchala la voz Y obreros faltan ya Danos luz ardiente, fe y valor Y obreros siempre habrá Vives ya, pibes ya salvado por Jesús Su amor conoces ya Anda pues y anuncia que la luz De Cristo vives ya Dile, oh Señor, escúchala la voz Y obreros faltan ya Dile, oh Señor, escúchala la voz Y obreros siempre habrá Dile, oh Señor, escúchala la voz Dile, oh Señor, escúchala la voz Y obreros faltan ya Dile, oh Señor, escúchala la voz